y la estabas pasando y luego pasa esto, lo del anuncio de Peso Pluma, y ahí es donde ya no me gustó, ahí es donde yo ya platico con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Esto, esto creo que son señales que nos están dando de no ir este año al festival. Sí, ciertamente, la economía económicamente no estamos en la mejor posición, no estamos en una situación delicada, pero sí nos ayudaría el ahorrar, el hacer las inversiones pertinentes para este año, porque pues sí ha habido una inconsistencia económica, no nada más personal o familiar, sino que también en todo México y en todo el mundo se ha visto esto, entonces a lo mejor el 2024 puede venir fuerte, a lo mejor no, a lo mejor se viene mejor, esperemos que así sea. Entonces ya veíamos como que esta situación, esta, veíamos a nuestros amigos indecisos y así, y como que nadie tenía, nadie tenía las agallas de decir, ah, yo no voy, este año ya decidí, yo no voy. Nadie había dicho eso, entonces platico con mi hermano, le digo, ¿sabes qué? No me gusta esto de que los amigos no quieren, la economía está como que por ahí medio tambaleando, es entre bien y mal, y luego esto, lo del Peso Pluma, también no me agrada, ¿por qué? Porque van a subir los precios, esto es casi, casi seguro, que vayan a subir los precios, entonces no, no me está gustando estas dos, tres, cuatro señales y se me hace como que lo estamos forzando, entonces el forzarlo a lo mejor nos puede llevar a una situación donde tengamos que arrepentirnos de haber tomado esa decisión de donde la estuvimos forzando, no fluyó, los otros dos años fluyeron, ¿quién va a ir? Yo, 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 ¿quién va a poner para el hotel? Yo, aquí está, en un día conseguimos el dinero para el hotel, ya estaba rentado, ya está apartado, ya estaban los bolsos, todo fluyó bien y ahora no se está prestando para eso, entonces ya hablé y dije, no, pues, ¿estás de acuerdo en no ir este año? Bien, mi hermano dijo, sí, estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, ok, va, y yo pongo en el chat, ¿saben qué? Al día después que se había puesto lo del peso pluma, ¿saben qué? Mi hermano y yo ya hablamos bien, no vamos a ir este año al Baja Beach Fest por esta razón, está bien, queremos ahorrar dinero, queremos mover ese dinero en otra cosa y aparte no nos gustó lo del peso pluma que, que lo hayan apuesto antes de la preventa, eso quiere decir que van a subir mucho el, el, ¿cómo se dice? El valor de los boletos, etcétera. Y ya empezaron a decir, ahora sí, nadie dijo como tal de que, ah, no voy, pero sí ya empezaron, no, sí, mejor el siguiente año con más tiempo y nos ponemos bien de acuerdo para ahorrar, es más, desde este año empezamos a ahorrar, a hacerle al quien sigue y que no. Perfecto, total, ahí ya por lo menos ya puse mi granito de arena, si alguien no tenía el valor de decir, ¿saben qué? Yo no voy y se desmadra todo el plan de este año, pues ni modo, tuvimos que ser mi hermano y yo, pero pues por lo menos ya nos quitamos ese pez encima y esa incertidumbre de ir o no ir, ¿no? ¿Y qué es lo otro? Este, parte de esto del sentimiento, el presentimiento de apresurar o de, o de querer forzar las cosas cuando sabes que tienes otros compromisos, que no hay cosas bien y así, no es tanto como un YOLO, o sea, no es lo que me vale madre lo voy a hacer, ¿por qué? Porque les doy este ejemplo que me pasó a mí, a mi hermano. Pues nosotros teníamos lleno bastante tiempo a EDC y vamos el año 2019, vamos en esas fechas de junio, agosto, vamos a EDC. EDC, entonces EDC Las Vegas, entonces de repente pues ya, no, pues que van a salir los nuevos boletos de, ¿cómo se dice? Para EDC 2020, para eso en el 2019 ya estábamos viendo lo de nuestro negocio nuevo, ya estábamos viendo lo de abrir por primera vez este, este Giga Gaming Center, entonces era nuestra primer secursal y estábamos viendo mi hermano y yo, ¿no? Pero es que ya el siguiente año vamos a tener ya el negocio y no sabemos si vayamos a estar bien en una condición buena, si vayamos a tener a lo mejor empleado, quién va a cubrir esos días y que no sé qué. Y creo que eran cosas que fácilmente podríamos haber cubierto, pero los sentíamos muy apresurados porque también creo que ya estamos también, también casi casi por, ya teníamos creo que local y estábamos por aperturar, entonces eran momentos muy, ¿cómo se dice? De muy, de mucho rush, estábamos de arriba para abajo con el local y el negocio y todo eso, ¿no? Y imagínate el siguiente año, si estamos así, pues no lo vamos a poder dejar solo y que no sé qué y luego pues es el primer año, vamos a ver cómo está y así, pues son cerca de 600 dólares cada uno por ir a EDC Vegas más o menos, el boleto, la estancia, porque para esto ya no íbamos a tener a una tía que vivía en Las Vegas, entonces ya no lo íbamos a tener eso, íbamos a tener que pagar el camping o algo y iban a ser 600, 800 dólares cada uno y pues la situación iba a estar apretada, aparte ya empezamos a gastar en cosas para el negocio y era como que chin, no, pues mejor no, ese año no, 2020 ni modo, pues que si está todo estable, vemos cómo lo hacemos y vamos, pero no. Y vaya sorpresa que nos llevamos al no comprar en el 2019 los boletos para el 2020, porque ¿qué es lo que pasa? Para el 2020, el marzo de 2020 llega la pandemia, llega COVID a México y pues obviamente todo saturado, todo bloqueado para cruzar Estados Unidos y pues nos entramos de amigos que sí habían comprado y pues prácticamente lo perdieron el boleto, imagínate perderte 450 dólares, 500 dólares por el COVID, porque al final de cuentas fue de que, ah, 2020 no se puede hacer, ok, van a tener su, ¿cómo se dice? Van a tener válido ese boleto para el IRISI 2021, pero ojo, ¿qué pasó? 2021 muchos mexicanos todavía no podíamos cruzar a los Estados Unidos, necesitabas estar vacunado y aquí en México apenas empezaban las vacunas, entonces era muy difícil que ya te haya tocado vacuna y aparte del cruzar por algo innecesario, te podía quitar la visa y ese tipo de cosas, entonces, pues para nosotros afortunadamente esa decisión la tomamos por ahora sí que por puro feeling, desde que te está diciendo, no, pues es que está muy forzado, están apretadas las cosas, entonces, pues no hay que comprar el boleto, entonces también siento que parte de eso es este Baja Beach Fest para nosotros, apretado, este, muy forzado, indecisiones del, del grupo, todo eso, entonces dijimos, no, pues sabes qué, esto creemos que son señales, no necesariamente porque vaya a pasar algo malo en el Baja Beach Fest o otra vez otra, otra, otro COVID o algo así, ¿no? Sino que simplemente, pues, vemos, las cosas deben de fluir y cuando fluyen salen bien, a veces, pues, no hay que forzarlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.